¡Hongi, ethori, erefusiatua! Hoy nos encontramos a bordo de la Itamari, se puede decir. Estos días habéis pasado apuros en el último rescate, después de que quedarais bloqueados durante más de siete días, con 44 personas migrantes a bordo y finalmente ya os dieron permiso, Italia os dio permiso para hacer el traslado. El desembarco se produjo a un ferry donde estas personas van a pasar la cuarentena. Parece ser que este ferry ya tenía 149 migrantes que habían venido del barco alemán Alancurdi y, en fin, el ferry, que se llama Raffaele Rubitiano, está atracado en el puerto siciliano de Palermo, está atendido por la Cruz Roja y ha acogido a los migrantes, a las personas migrantes, de una manera indefinida, para que puedan, digamos, pasar ahí la cuarentena. Este es el contexto por el que os hemos convocado a la conversación de hoy. Yo soy Cristina, director de Rejusiatua, y bueno, con mi compañera Yolanda hoy queremos también aprovechar este programa, este espacio, para visibilizar y tener presente en la memoria a todas las personas que han muerto ahogadas tratando de cruzar el Mediterráneo. 1.283 personas contabilizadas, una de cada 33 personas que han tratado de cruzar el Mediterráneo central ha muerto. Eso, sin incluir el creciente número de naufragios que se desconocen, porque entre el cierre de fronteras de Salvini, las limitaciones también impuestas por los gobiernos europeos a los barcos humanitarios, lo cierto es que la zona lleva tiempo sin testigos. Bueno, yo soy Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, y bueno, pues también hago funciones de coordinación dentro de la asociación. Bueno, pues un poco como comentáis, la situación en el Mediterráneo central, pero bueno, en general en todo el Mediterráneo, en las diferentes rutas marítimas que nosotros conocemos, al menos la griega y la del Mediterráneo central, pues con las circunstancias de la crisis sanitaria que se está produciendo en toda Europa, pues es la coartada perfecta, ¿no?, pues para hacer un paso más en esa política de Europa Fortaleza y en esa renuncia una vez más institucional de los derechos humanos en Europa. Bueno, pues ahora podremos comentar un poco más, ¿no?, además de estas personas o de estos fallecimientos oficiales que han podido haber o reconocidos, sabemos que hay muchos más que no se reconocen, y de facto lo que se está produciendo en estos momentos, pues bueno, son operaciones de devoluciones en caliente, que es lo que hemos podido ver estos últimos días con el Aitamari, y bueno, pues esa renuncia incluso de Malta, de coordinar el desembarco de estas personas en un lugar seguro, ¿no? Izaskun, ¿quieres presentarte, por favor? Bueno, pues yo soy Izaskun, enfermera, y bueno, actualmente estoy coordinando los voluntarios sanitarios que van a las misiones de rescate con el Aitamari, y a la vez también coordinando el proyecto de asistencia sanitaria en Kiosk. Que no tenemos que olvidar también la gente que está retenida en los campos, en las situaciones que están viviendo desde hace meses o años, y bueno, nuestro objetivo principal es ofrecerles asistencia sanitaria y un mínimo de dignidad en la atención que les queremos ofrecer. Y bueno, a pesar de que el COVID ha complicado un poquito el tema, pues bueno, seguimos ahí trabajando duro, y bueno, la verdad es que, bueno, va bastante tranquilo y seguimos trabajando en las dos áreas, tanto en el rescate como en los campos. Íñigo, es en el Mediterráneo Central donde la Aitamari, pues, rescata a las personas que salen huyendo de su país. Ahora, eso, que no tenemos a Salvini, como decías, tenemos la COVID-19 y el repentino decreto del gobierno italiano del día 7 de abril, que dice que los puertos no son seguros y que hay que cerrarlos. ¿Cómo habéis vivido el último rescate y qué dificultades añade la COVID-19? Bueno, ya hemos visto que, sobre todo por parte de Malta, ese ha sido el gran argumento por el cual, pues bueno, han renunciado en todo momento a colaborar, ¿no? Nosotros, pues bueno, por la estrategia que hemos seguido, hemos conseguido que coordinen el rescate, pero bueno, ha sido una situación muy forzada por nuestra parte. Y al final, pues bueno, se ha desenmascarado el hecho de que se han desentendido en la coordinación final del desembarco, ¿no? Al mismo tiempo, se produjo una emergencia con otro bot en la zona, mientras nosotros estábamos allí, que Malta renunció a hacerle una asistencia. Finalmente, en el informe final que ha habido, pues bueno, parece ser que se ha visto envuelto un pesquero libio y una embarcación que no se ha conseguido identificar en la devolución de esas personas. Se les cogió ya prácticamente a la altura de la Ampedusa y se les embarcó en ese pesquero y han sido devueltos a Libia, ¿no? Con el resultado de 12 personas fallecidas en esa operación. Actualmente está bajo investigación, se ha hecho una acusación incluso al primer ministro Maltés y bueno, pues este es el contexto. El contexto es una falta de colaboración, una absoluta opacidad en la respuesta que se está dando. Incluso en Italia, que bueno, pues tendríamos que estar hasta agradecidos de habernos prestado asistencia radiomédica durante una semana y habernos permitido transferir a esas personas al ferry y actualmente la situación de esas personas en el ferry, pues bueno, es un desamparo legal absoluto. No se sabe qué es lo que va a pasar. Si van a pasar los 15 días de cuarentena, va a haber un desembarco en Italia o van a permanecer en el barco, en el ferry. No sabemos si se les va a conceder alguna protección de asilo internacional. No se está permitiendo el embarque de observadores de ACNUR a bordo. No se está dando ningún informe médico de la situación de esas personas, aun cuando están atendidas por Cruz Roja. Entonces, bueno, pues la situación realmente es muy extraña, muy confusa. No sabemos si es debido a una autoprotección del gobierno italiano para protegerse de la opinión pública o de posibles, bueno, pues acusaciones que pueda haber por parte de la extrema derecha o realmente responde pues a un ánimo de, bueno, pues de proceder con cierta falta de transparencia, ¿no? Pues no lo sabemos. Realmente, pues toda esta situación es muy confusa. Yo quería preguntarte, Izaskun, que como las pateras siguen llegando a las costas italianas, a Grecia, etc., y tú has participado en los últimos rescates como sanitaria, ¿cómo vivís esta situación tras el rescate? ¿En qué condiciones llegan estas personas? Bueno, pues sobre todo lo que estamos viendo es que la gente viene con un cansancio extremo. Tenemos que tener en cuenta el largo periodo de sufrimiento que lleva esta gente desde que salen de sus países, las estancias en Libia y aún todavía les queda pendiente la travesía mediterránea, ¿no? Que esto, pues bueno, dependiendo un poco de los días, agudiza muchísimo el cansancio físico y sobre todo, pues bueno, eso es lo que estamos viendo, pues con casos de deshidratación, hipotermias, hipoglucemias, pues bueno, todo consecuencias un poco de esta situación, ¿no? Como os digo, que se agudiza, pues después de estar tres o cuatro días en el mar sin nada para beber ni agua y con condiciones de tiempo, pues extremos tanto frío como el sol durante el día. Y bueno, una vez ya más estabilizado el momento agudo, pues sobre todo lo que vemos es que psicológicamente toda esta gente está muy, muy afectada, ¿no? Lo cual, bueno, pues aparece muchos síntomas que a veces pueden estar relacionados con ese malestar, pues bueno, pues gastrointestinales, hay mareos, pues bueno, ya cosas más banales. En este último rescate sí que hemos visto procesos respiratorios y procesos derivados de la deshidratación que han sido bastante más importantes, ¿no? Que los que vimos en los rescates previos. Por eso, bueno, la necesidad de una asistencia por radio de un médico que indicaba un poquito las medicaciones y las pautas a seguir y así es como nos está dando asistencia a esta gente, ¿no? Que en realidad no tenía una valoración médica, que era lo que nosotros pedíamos para que pudiésemos actuar de forma más adecuada. Pues Íñigo, yo tenía una pregunta, sí, ya seguimos. ¿Qué pedirías a los gobiernos españoles y europeos tras las dificultades que habéis tenido en este último rescate? Bueno, nosotros la reclamación que tenemos permanente y constante y que además, bueno, yo creo que es fácil de entender y, bueno, pues precisamente lo que cuesta entender es la respuesta que nos dan, ¿no? Lo que no puede ser es que la respuesta que está dando Europa a esta situación que se produce en las diferentes rutas de entrada marítimas pues es la de cerrar fronteras, la de hacer más difícil el rescate y además, bueno, pues con claramente, y yo creo que está verbalizada a mí por lo menos en el ámbito privado me la han verbalizado yo creo que también lo han hecho público, ¿no? El querer ser disuasorios, ¿no? El hacer esta, el ser tan reticentes a realizar el rescate para que sea disuasorio y para que estas personas vengan. Bueno, está claro que esa, que también lo vemos en Grecia, ¿no? El cuanto peor mejor, cuanto peores son las condiciones en los hotspots de los centros de registro, pues a ver si dejan de venir. Está claro que eso no funciona. Llevamos cinco años viendo esa reacción y la gente sigue intentando cruzar, sigue llegando a los hotspots y, bueno, pues sigue intentando continuar con su proyecto migratorio. Lo que le pedimos es a los gobiernos europeos y a los responsables de la agenda migratoria que recapaciten sobre esto y que sean conscientes de que no es la forma de luchar contra esto si realmente es necesario luchar. Igual lo que hay que hacer es entender que, bueno, esto es un fenómeno natural, razonable, que lo que hay que hacer es establecer unos mecanismos para que la gente venga de forma segura, que no ponga en riesgo sus vidas, que venga efectivamente de forma ordenada. Todos queremos que vengan de forma ordenada, ellos los primeros. Entonces, pues bueno, faciliten ustedes los contratos, los visados, los mecanismos legales para que esas personas puedan venir aquí y trabajar y continuar con su proyecto migratorio. Si se produce una... Claro, eso sería una catarsis tremenda en todo el sistema. Si se produce realmente una revisión de todos los mecanismos y de todas las fórmulas que hay, pues probablemente nos encontraríamos con que aquí la gente vendría, trabajaría con contratos legales, con todos sus derechos cubiertos, pagarían sus impuestos, probablemente se dinamizaría tanto la economía de acogida como la de origen, porque podría mandar sus remesas de forma coordenada y ordinaria a sus países de origen, donde podría rehacerse una economía. Y probablemente esos flujos en el tiempo serían menores. ¿Cómo ha pasado internamente en España, en los movimientos migratorios internos? ¿Cómo ha pasado en Europa, en los movimientos internos europeos? Entonces, ¿qué es lo que es exigible? Pues que se piense en todo eso de una manera mucho más global y a medio o largo plazo, y no ser tan cortoplacista en una respuesta y alarmarnos y entrar en un discurso que lo mismo que hacemos es alimentar a la derecha. Eso es. Efectivamente. Y Zaskun, tú eres la responsable de salvamento marítimo humanitario en los campos de refugio de Kíos. ¿Cómo se encuentran las personas? ¿Cuáles son sus condiciones de vida y cómo estáis afrontando la situación allí en tiempos de coronavirus? Bueno, pues las condiciones de vida del campamento desde ya hace muchos meses, bueno, pues son, la verdad, lamentables. Tengo la oportunidad de estar allá desde hace tiempo visitando el campo en noviembre y, bueno, sabemos que desde entonces para aquí no ha mejorado nada. Las condiciones son, de verdad, bueno, están hacinados en un espacio muy reducido. Ahora hay más de 5.000 personas en unas tiendas o casetas que han podido apañar ellos como han podido. Llevamos también mucho tiempo que no tienen agua corriente, las 24 horas del día. Las comidas que les ofrecen también, bueno, pues son de una calidad malísima. Pudimos ver, bueno, comida por todas partes, tampoco les retiran la basura, hay acumulada basura por todo el campo. Entonces, pues bueno, todas las condiciones de vida que tienen y sumado ya al invierno, que también ha sido bastante duro con las lluvias y con el frío, pues complica mucho la situación de la gente en el campo. En relación con el COVID, pues bueno, viendo ya las condiciones en las que vive toda esta gente y viendo cómo el proceso, bueno, cómo evolucionaba por aquí el tema del COVID, pues bueno, nos pusimos en marcha cuanto antes y bueno, nuestro principal objetivo era, pues bueno, amaldar un poquito las pautas que estamos manejando aquí a la situación del campo, porque como os podéis imaginar, en las primeras pautas más importantes, que son el lavado de manos, la distancia entre personas, pues eso ya es imposible, ¿no? Llevar el a cabo ya. Y como os digo, porque solo tienen unas horas al día de agua, ¿no? Entonces, hacen unas colas tremendas en un momento del día para poder obtener un poquito de agua, imaginaros lo difícil que resulta todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos ido adaptando un poquito los protocolos a la situación del campo y uno de los objetivos, dos objetivos principales ha sido uno, pues dotar al equipo sanitario de todas las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio y la transmisión del COVID y el segundo es, pues bueno, intentar identificar los pacientes que la sintomatología podía sugerir que podrían estar infectados por el COVID porque no tenemos opción de hacerle los test y diagnosticar, ¿no? Si son casos positivos o negativos. Entonces, pues bueno, ante sospecha, valorando un poco el cuadro clínico de los pacientes, también hemos adaptado el tratamiento médico a un poco a la disponibilidad que tenemos allá y a la situación de la gente, ¿no? Identificamos a la gente en un listado y el equipo sanitario lo que está haciendo es un seguimiento más cercano de toda esta gente, ¿no? Incluso viéndoles a diario si es necesario. Esto ha hecho cambiar un poquito la forma de trabajar en la clínica, pues bueno, separando un poco dos espacios, digamos, sería un espacio limpio donde siguen viendo a la gente, sobre todo los crónicos, que les hacemos el seguimiento diario, tanto hipertensos como diabéticos, y en la zona de Sudcia, digamos, donde se le vean los sospechosos, pues es donde se está haciendo el seguimiento más estricto de toda esta gente. Bueno, para poder conseguir el material, para todo esto que os estoy contando, tenemos el apoyo de una ONG alemana que también nos está ayudando, pues bueno, con todo este material, ¿no? Entonces hemos hecho varios envíos y también, pues bueno, la idea era dotar dos containers con el material necesario donde podamos mantener el aislamiento pues de unas cuatro personas, ¿no? Sería la idea al principio, al menos. Y bueno, en eso estamos trabajando. La verdad que ha sido, bueno, pues un mes bastante duro porque los procesos son lentos y nosotros queríamos correr más porque veíamos cómo evoluciona aquí el tema y ahí las condiciones, pues da miedo, ¿no? Si realmente empiezan a complicarse los casos. Pero bueno, analizando ayer un poco con el equipo sanitario, la verdad que los resultados que han obtenido son sorprendentemente positivos por ahora, que nunca podemos relajarnos, ¿eh? Pero ninguno de los pacientes que tienen, que se hacen haciendo seguimiento estricto, sea complicado. Y las notas de tratamiento básicamente son las que se están siguiendo aquí con el tratamiento similar. Entonces, pues bueno, en ese sentido estamos contentos, pero bueno, seguimos ahí y ahora pues eso, trabajando sobre todo en las áreas de aislamiento, pues que sería también un punto importante, ¿no? Para poder tratar a la gente y evitar que el contagio, bueno, se propague más el virus por el campo. Bueno, estamos en nuestro tiempo final. Ya solo nos quedan muy pocos minutos para terminar porque hoy nos hemos extendido un poco más y además el programa no me deja grabar más de cuatro minutos. Así que ahora en breve, breve, hacemos si queréis una pequeña despedida a cada uno de nosotros. ¿Qué te parece, Cristina? Pues lo que el coronavirus no puede ser es otra excusa, lo que estamos viendo es que no puede ser otra excusa para que los gobiernos de la Unión Europea cierren los puertos y sigan dejando morir a las personas en el mar. El derecho internacional de los derechos humanos lleva ya tiempo en estado de alarma y es algo que debería movilizarnos en las calles virtuales o donde sea. Todas las vidas son importantes. Salvar personas de morir ahogadas o hacinadas en los campos es un servicio esencial y más especialmente en estos tiempos de coronavirus. Muchas gracias. Íñigo. Pues poco más que añadir a lo que ha comentado Cristina. La situación de crisis sanitaria no puede justificar una suspensión de otros derechos fundamentales y simplemente pues bueno reclamar una vez más la recapacitación de los líderes europeos en sus actitudes con respecto a estas personas que quieren venir a Europa a buscar un futuro mejor que al final pues bueno también son futuro para Europa y bueno que Europa tiene que ser una tierra de acogida como lo han sido en otras ocasiones otros pueblos con los pueblos europeos. Correcto. Iranchu unas breves palabras de despedida y Tascun. Vale, no sé. Bueno, yo voy a dirigir la palabra así como más cercano a toda la gente que tenemos por aquí. Gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de estar aquí y yo creo que es muy importante en este momento el apoyo de todos sobre todo para que sigamos trabajando en las dos áreas para que estemos ahí denunciando la situación y lo que está pasando y bueno pues que los rescates de mar están ahí pero tampoco tenemos que olvidar los campos como hemos dicho porque la situación allá es muy crítica y que bueno necesitamos el apoyo de todos y que bueno seguiremos trabajando duro en ello. Pues encantada un placer que hayáis estado con nosotras muchas gracias por vuestra labor vuestro trabajo es encomiable tenéis nuestro apoyo permanente muchas gracias por haber venido a nuestro Desconfinando Fronteras y anunciaros que nuestro propio nuestro próximo episodio lo vamos a dedicar a los polideportivos en donde están confinadas personas de la calle y vamos a intentar estar aclarando un poco más sobre esa situación así que os convidamos a que sigáis en antena con nosotros viendo nuestros nuestros proyectos un abrazo saludos a todas besos agur 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 ¡Gracias por ver el video!